Con inspiración y sentimiento para mi pueblo de Yamango Es Rosvegas Música Ha pasado el tiempo y te he vuelto a ver con tu abandonada Ha pasado el tiempo y te he vuelto a ver como has cambiado Andas por las calles buscando amores para matarlos Siendo tú mi niña, mi consentida, me duele tanto Andas por las calles buscando amores para matarlos Siendo tú mi niña, mi consentida, me duele tanto No me has olvidado, yo sé que tú me sigues amando Porque yo soy tu pasado Y ese pasado nunca en tu vida vas a olvidarlo Tan solamente podrás matarlo Matándome a mí Y ese pasado nunca en tu vida vas a olvidarlo Tan solamente podrás matarlo Matándome a mí En Tamboya Hay el saludo para el señor Florencio Campo Verde Con mucho sentimiento Y en Frías Para José Fermín López Y André Adelante ¿Acaso no? Oye, Menteo, Zulita Siempre con dos Ha pasado el tiempo y te he vuelto a ver Toda banda o nada Ha pasado el tiempo y te he vuelto a ver Como has cambiado Andas por las calles buscando amores para matarlos Siendo tú mi niña, mi consentida, me duele tanto Andas por las calles buscando amores para matarlos Siendo tú mi niña, mi consentida, me duele tanto No me has olvidado Yo sé que tú me sigues amando Porque yo soy tu pasado Y ese pasado nunca en tu vida vas a olvidarlo Tan solamente podrás matarlo Matándome a mí Y ese pasado nunca en tu vida vas a olvidarlo Tan solamente podrás matarlo Matándome a mí Siempre con estudio de grabaciones Chinoproducciones Sinfonos Y eso nunca en tu vida vas a olvidarlo CC por Antarctica Films Argentina